¿Qué es el proceso de conceptualización del sistema de escritura? Conforme íbamos a las aulas de primero de primaria a través de la Consejería de Educación de Madrid, íbamos a las aulas, a 15 aulas fuimos por año y yo formaba de esa manera a los doctorandos. Justamente íbamos donde decían, los profesores decían que tenían problemas con sus chicos, problemas de aprendizaje en la lectura y escritura. Entonces, la mayoría de esos chicos estaban en una etapa del proceso de conceptualización del sistema de escritura anterior al convencional, con lo cual, como hablábamos bien con una compañera, son considerados con problemas porque no se les reconocía la forma de estudiar. Pero lo que quiero decir es que en ese libro, en el capítulo 2 de ese libro, está toda la reconstrucción del proceso. Yo lo que pensé para reunirnos, un grupo grande de gente y una mañana, es tratar de ir con elementos que motiven para profundizar más, porque también vosotros estáis en distintos niveles de construcción de ideas respecto a cómo enseñar. Entonces, vais a tener una serie de materiales que ya están en disposición de las asesoras, tanto de primaria, de primer ciclo, como de infantil, que es lo que nos convoca hoy. Y también es el libro, que también es primer ciclo, pero es el libro nuestro, donde está el proceso de conceptualización del sistema de escritura. Yo ahora voy a presentar unos trabajos, pero sobre todo terminaremos la sesión con un pequeño decálogo, que no, decálogo no es, no, no, son diez, unos principios enunciados al estilo de cómo se enuncian los decálogos, que también os dejaré el PowerPoint para que después lo reviséis, lo comentéis, si estáis de acuerdo, desacuerdo. O sea, que en este ratito yo voy a tratar de valerme, en primera instancia, porque creo que es lo más efectivo, o valerme de los ejemplos, para ir pasando teoría. Si alguien, digamos, ya creo que todos lo descubrimos, yo he estado pasando teoría a través de la imagen, a través de los ejemplos, porque es lo que nos permite estar una mañana sentado viendo elementos. La sesión se continúa con una serie de materiales que están a disposición, una serie de materiales sobre el tema. En ese caso, para hablar de la conceptualización, voy a mostrar. Esto es un aula de cuatro años, y hablé de copia, dictado y escrito propio. Podemos, cuando son más grandes los chicos, podemos mirar otras cosas, pero en este momento estamos mirando, digamos, en torno a esas cuatro que dijimos, ¿no? Qué tipo de marcas notacionales, qué sistema de escritura utilizan, la coherencia de lo que van diciendo, y bueno, hay poco más, en este caso es escritura académica, digamos, una alfabetización académica. Lo que está en azul es copiado, lo que está en colorcito aquí, sal amarillo, es dictado, y en rojo es el texto propio. Estamos hablando de un aula de cuatro años, en Galicia, cerca de Finisterre, digamos, un grupito que la maestra viene trabajando desde los tres años de los chicos, propuestas de escritura, que hoy vamos haciendo escribir, generar la experiencia a los chicos en escritura. Entonces, ella se enferma, y viene una suplente. Y entonces, la casualidad es que yo voy a dar una conferencia a Coruña, y me piden si en la mañana no pudiera ver, la profesora quería seguir el ritmo, pero no sabía. Y entonces, a mí lo que se me ocurre es hacer esto, que lo hago sistemáticamente en otros contextos, pero aquí fue para que la profesora pudiera ver la diferencia que tenían los chicos al escribir, al dictado, al copiar y al escribir por sí mismos, ¿no? Entonces, yo me valgo de estar en un aula llena de elementos que me dicen a mí que están en un proyecto sobre cocodrilos, con lo cual, era la casualidad que en Madrid había otro grupo, y estas son, digamos, cartas que se mandan unos a los otros para contarles lo que saben de los cocodrilos, ¿no? Entonces, en este ejemplo quiero decir varias cosas. No es lo mismo copiar algo ajeno a haber participado en la construcción del discurso. En este caso, se van construyendo, es interesante esa parte, ¿no? Que vayamos construyendo a quién se lo decimos, qué queremos decirle, digamos, esta historia, no creáis que yo puse eso y lo copian, porque eso no sería, no tendría el sentido... Aprender a leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo, con lo cual no aprenderían a escribir si realmente copian lo que yo dije, sino que ellos, bueno, hola, todos y todas, os vamos a contar cosas de cocodrilos. Podríamos poner más cosas, pero yo lo que quería es que todos los chicos pudiesen escribir, y algunos tenían, digamos, un sistema de escritura básico y quería más o menos ser coherente. Cuando llegamos ahí, ¿qué? Cortamos. Ahí yo valoro la coordinación, las cosas que valoramos cuando el tipo de letra, pero no la forma estética, sino el saber coordinar y levantar la vista y ver qué letra hay, bajar al papel, tener una secuencia... Bueno, hay mucho para valorar, o sea, que aquí no es copiar y ya está. Valoremos lo que es copiar un texto que no es, diríamos, habitual. Puede que sí, puede que no, una carta, bueno, lo que fuera. Hola a todos y todas. Bueno, entonces, en este caso, fijaros que dicen, no sé si se llega a ver bien, lo digo, andan arrastrando la barrida, y si lo veis, están, diríamos, están poniendo la mayoría... Hay una coincidencia entre lo que ponen y la escritura convencional, aunque no están todas las letras, o sea, estaríamos en una etapa silábica alfabética, en un momento nos puede confundir con un alfabético inicial, pero el alfabético inicial es más cuando está, y lo vais a ver en el libro que os dejo, estas son investigaciones posteriores a las que hizo Ferreiro, diríamos, luego se sistematizaron pasos. El alfabético inicial es cuando todas, 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 las sílabas, por lo menos, tienen consonante vocal, consonante vocal, ya andaríamos en un inicial. Aquí, diríamos, está, está en un silábico, silábico sería cuando identifica la sílaba, y le pone un sonido a esa sílaba, ¿vale? Cuando decimos barriga, por ejemplo, fijaros que dice avaria, ¿no? No sé si lo llegáis a ver. Avaria, entonces, aquí nos habla de un silábico alfabético, ¿no? Barriga, barriga, están algunas letras, o sea, que no podríamos decir que está en un alfabético inicial, estar en un silábico alfabético, muy avanzado, está muy bien, cuatro años encima. Pero aquí no hay que guiarse por la edad, hay que guiarse por la experiencia. Estos chicos vienen desde el año anterior, entonces, marzo, desde el año anterior, escribiendo por distintos motivos, viendo a la maestra escribir, traer muchos portadores de texto, consultar muchas informaciones, que es, diríamos, lo que hace la experiencia. Fijaros que cuando se lo dictamos, ellos dicen cosas y yo anoto, y le dicto una cosa distinta a cada uno, no es que le dicto al mismo momento. Entonces, tienen osteodermos, lo dijeron ellos, fijaros que entre lo que él escribe en el dictado, y escribe este nere por sí solo, hay diferencia. Quiere decir que en la zona de desarrollo real, lo es que está en rojo. Y lo demás es, de alguna manera, en este caso, jugó el papel de desarrollo próximo, porque yo al dictarle, diríamos, tienen osteodermos, perdón, me equivoqué recién, insisto, es lo que escribe solo. Y anda adaptando la barriga lo que yo le dicto. Entonces, evidentemente, fijaros que hay mejor logro, porque evidentemente yo soy la que evoco, no tiene que pensar que pone, o sea, el cerebro se va ocupando de menos cosas, o sea, todos sabemos que pensamos muchas cosas al mismo tiempo, pero cambiamos el foco de atención, ¿vale? Nosotros decimos, sí, mientras conduzco hablo, pero si hablas mucho te pasa algo, quiero decir, el foco lo vas cambiando, hay cosas que son mecánicas, y uno las puede hacer en paralelo. Entonces, pues nos viene bien para las mujeres que creemos que hacemos todo al mismo tiempo, no, no es verdad. Vamos cambiando, y lo que tenemos son varias cosas ahí, que las vamos cambiando, porque la realidad, pero en realidad, cualquier persona, independientemente del sexo, puede hacer lo mismo. Que sería, que podemos tener varias cosas abiertas, como que tenemos varias carpetas abiertas en paralelo, pero si miramos una cosa, se nos descuida otra. Y esto, eso hay que tenerlo presente, si tenemos la letra y demás, el chico se dedica mucho a eso, y quiere, no tiene tanta idea de qué poner, ¿no? Paso rapidito por todos estos, porque, bien, o sea, es lo mismo, aquí, el azul les tiene la piel de color moteado, y los adultos miden siete metros, hay bastante similitud, o sea, estas pruebas dan pistas, del desarrollo próximo, en cuanto al sistema de escritura, ¿vale? Sistema de escritura, el lenguaje es mucho más amplio, sistema de escritura, es lo que permite llegar a decodificación, y partimos de la idea que decodificar no es leer, ni escribir, porque los chicos pueden, sin decodificar, estar escribiendo, a su manera, ¿veis? Lo rojo, los adultos miden siete metros, es precioso, ¿se nota, se ve? Los adultos, ¿veis que pone adultos tres palabras? Miden, y de, siete, le ponen la S y la siete, metros, es un silábico, empezando a ser un poquito alfabético, digamos, silábico alfabético, pero muy cerquita de lo silábico, en cambio, cuando se dicta, logra más, poner más elementos, tienen, la piel, piel pone dos, de color, moteado, empieza ya con el mo, lo pone como dos, en lo amarillito, este nene, tienen siete, tienen dientes, ¿eh? Tienen dientes, es lo que está escrito ahí, y luego fijaros que tienen osteodermos, no coincide ninguna, alguna, pero está, fijaros el trazo, la inseguridad del trazo, cuando escribe solo, eso hay que manejar, cuando vemos un chico con mucha inseguridad en el trazo, tenemos que bajar las mejoras, y tenemos que potenciar, que lo haga sin después insistir en las mejoras, tenemos que ampliar la experiencia, para que tenga más confianza, y aquí viene muy claro, porque tienen dientes, ponen las letras que le suenan, pero cuando aquí él pone, tienen osteodermos, ya le suena algo, o sí, no, está indeciso, es como un panorama que nos dice, más o menos, cómo está, la grafía nos dice mucho, en este caso dice, tenían la piel rugosa, bien silábico, y luego dice, andan con la barriga, arrastrando, ves que en el rojo, ya no aparece en letras, o sea, la zona de desarrollo, no aparece en letras de las sílabas, así en coincidencia, ni cantidad, que lo pueda decir, que lo pueda avalar, está claro que, que todavía, con la zona de desarrollo próximo, está, está prontito a hacerlo solo, pero todavía tiene ahí, solo recurre a lo que, donde está más seguro, este es el, el, el rey de la corona, porque pone, tiene, garras muy afiladas, está dictado, y luego le agregan, tiene dientes triangulares, muchos besos, esta es la diversidad de un aula, y en esto estamos, decir que esto le pertenece a cuatro años, es engañar, no lo, nadie lo, lo permite eso, ¿no? Quiero decir que, esto puede, lo que habría que decir, un chico de cuatro años, de cuatro, estamos en marzo, a lo mejor está próximo a cinco, puede hacerlo, claro, con experiencia, claro, y el otro también puede, pero va a su, a su ritmo, y su forma, aquí dice, aprendimos cosas de osteodermos, y ahí abajo dice, las narinas, son los agujeros de la nariz, a mí me gustaría, insistir en esto, de la alfabetización académica, porque lo que ponen en rojo, por ejemplo, lo que ponen en verde, me lo dijeron ellos, partamos de la base, lo dijeron ellos, lo dicen en rojo, lo escriben por su cuenta, pero es de ellos, con lo cual, miremos también, qué es lo que escriben, que no es solamente, que escriban con todas las letras, sino que están escribiendo, que hay osteodermos, que los agujeros de la nariz, y las narinas, quiere decir, todo un bagaje, del mundo, social, físico, que el hecho de usar el lenguaje, permite, que los chicos accedan, a esas posibilidades, ¿no? Aquí tenemos uno, tienen osteodermos, en la espalda, fijaros, y aquí, en rojo está, llevan la barriga arrastrando, es más silábico, fijaros, que llevan, la barriga, arrastrando, hay letras, que le suenan, las sílabas, sin embargo, cuando se dicta, tienen osteodermos, en la espalda, espalda, ya es espada, o sea, que ya, cuando se le dicta, identifica más partes, de la sílaba, ¿estoy siendo clara? Sí, aquí, se arrastran, fijaros, se arrastran, y, comen patos, fijaros, que sigue siendo silábico, pero no coinciden, ya en la elección, de algunas letras, porque patos, comen patos, ponen, saben, que está la pela, a la té, pero no lo organizan, no importa, y ya está entrando, el silábico, el tema del silábico, es que ponga tantas marcas, como sonidos, tenga la, el golpe de sonido, tenga la palabra, a lo mejor, no coincide, pero, tiene, está, y ya es un poquito más, porque patos, tiene dos, y pone tres patos, ¿no? Hay letras, hay consonantes que son más sonoras, que las identifican más, por lo que fuere, y entonces, en ese sentido, digamos, tiene más posibilidades, y, digamos, esto se une, se une con lo que mostré, de las últimas cartas, donde mostré, los chicos, recordad que casi todos, de primero, casi todos, pues no todos, estaban en un, alfabético inicial, un alfabético avanzado, y había chicos, de las cartitas, estas últimas, de querido Sergio, que estaban en la etapa, más primitiva, que estos mismos, estos mismos chicos, esta es la realidad, absoluta, de, lo que vemos, ¿no? Yo lo que, por eso digo, que en el, para consulta, y no quedarnos simplemente aquí, que a uno les interesa una cosa, a otros están trabajando en tiempo, la diversidad vuestra, diríamos, ese libro está de consulta, digamos, igual que los materiales, que seguramente ya venís trabajando en seminario, que tenéis el proceso, lo que pasa, que en ese libro, le hemos sumado, todo esto de alfabético inicial, alfabético medio, y alfabético puro, alfabético puro, es cuando domina todas las sílabas, y las sílabas son enteras, en castellano son cinco, consonante, consonante, vocal, consonante, consonante, trans, ya cuando ponen las todas, vosotros lo veis en muchas lenguas, en castellano y en eukera, cuando van todas, ahí realmente tenemos un chico, alfabético, entendiendo lo que significa, la contaminación de una lengua y otra, la lógica contaminación, de una y otra, lo esperable que eso ocurra, lo esperable que eso ocurra, entonces, en cuanto tengan más práctica, van pudiendo armar cajoncitos separados, para poner como cualquier lenguaje, lo mismo pasa cuando se suma el inglés, o otra lengua que no es de uso, que no es el caso, sino una lengua que encima no usan, tenemos que generar contextos de uso, contextos de uso, y va a ver contaminación segura, como nos pasa a todos, yo quiero empezar, voy a mostrar más trabajos, pero por las dudas, que alguien se vaya prontito, que espero que no, que no se vaya muy prontito, yo quiero mostrar, lo que vais a tener, ahora avanzo, porque estas primeras, son más simplemente, de ubicación, y ya empiezo, con ese bendito, esas benditas indicaciones, que comentabas, ¿no? Son consejitos, entonces, aquí simplemente recordar, que no es la única escuela, la encargada de formar ciudadanos, muy bien, el concepto de literacidad, que hoy lo tenemos, esto yo lo dejo, vosotros serán aquí Teresa, el concepto de literacidad, que no es simplemente leer y escribir, y escribir de forma, de forma tradicional, aquí es donde encuadramos, la discusión con la letra, ¿no? La letra, la alfabetización, o sea, que el término en inglés, literacidad, literacy, nos permite, es más abarcativo, ¿no? Otra cosa, esto es, más que nada, para los, esto sirve para, primaria en adelante, que somos profesores de lengua todos, no es solamente quien enseña lengua, porque la lengua está en todo, con lo cual todos, somos de una u otra manera, digamos, enseñantes, cuando hablamos, y escribimos, construimos textos, ¿no? Diríamos, dominamos muchas habilidades, esto hay que verlo bastante, para, para no priorizar el sistema de escritura, ¿no? Que, discriminar las informaciones relevantes, estructurarlas en un orden cronológico, cuando estaban diciendo los chicos, de Sergio, están organizando todo eso, ¿no? Los ejemplos que hemos visto, esta, esta cuestión, que es importante las reglas fonéticas, ortográficas, morfosintácticas, perfecto, ¿no? Pero, la otra, está, las otras reglas son, adecuación, coherencia y cohesión, ¿no? Porque, evidentemente, estamos muy en las reglas fonéticas, ortografía, pero las reglas de adecuación, de lo que voy a poner que esté adecuado, que sea coherente, lo que dijimos antes de cohesión, que los chicos usan el mismo nexo, por ejemplo, y después, y después, bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Quiero decir, esto yo os voy a, esto lo vais a tener, quiero decir, que si os sirve, lo que estoy aquí planteando, que hay como dos conjuntos de reglas que hay que tener en cuenta, que el lenguaje es el conjunto de estas reglas, y si tendríamos que decir cuál es prioritaria, evidentemente, la segunda es más coherente, es el lenguaje, y el sistema de escritura se puede ir aprendiendo conforme se utiliza, esta es otra cosa que me parece interesante tenerla como una premisa de arranque, que es que la premisa, el concepto ha cambiado radicalmente, hoy nadie duda de que es una interacción, y lo que quiero decir es que la escuela tiene la posibilidad de tener grupos de chicos, grupos de chicos, y a veces nos desgastamos para conseguir trabajos individuales, que no está mal hacer algo individual, pero que el objetivo, o sea, si aprendemos en interacción, hay que trabajar, por ejemplo, nos hemos gastado mucho tiempo en ver cómo mejorar o ayudar a este chico, si sacarlo del aula, si entrarlo con el grupo, el tema es qué hacemos con el chico, afuera o adentro del aula, porque, por ejemplo, en el vídeo de segundo, la maestra a los chicos le pide a la persona que orienta o en pedagogía terapéutica y demás, que se integre, porque no está formada en esta línea y sacar al chico para volverle a repetir la M con la A o lo que, cuando digo M con A no estoy subestimando nada, quiero decir, lo estoy poniendo como ejemplo de la combinatoria oficial, a lo mejor lo dije mal, pero quiero ratificar eso, no tiene sentido, si no trabaja en la zona de desarrollo próximo, no tiene sentido que se trabaje con los chicos, dentro o fuera del aula, me da lo mismo, puede ser un grupo fuera o venir dentro, pero el tema no es sacarlo o no sacarlo, el tema es para qué, estoy... muy claro, no, entonces, esto es lo que os dije antes, experiencias, conocimiento y conceptualización, ¿ves? esta apariencia resume lo que hemos hablado a lo largo de la mañana, hay que generar experiencias lectoras, escritoras, experiencias de conversar, experiencias que tengan que ver con la oralidad y la escritura, eso da un conocimiento y sobre el conocimiento podemos conceptualizar, y ahí pongo yo, zona de desarrollo real, zona de desarrollo próximo, la gran pregunta y la gran cuestión es el gran desafío de la evaluación, ¿dónde está este chico y cómo puedo ayudarlo? Por tanto, resulta clave analizar el posicionamiento de cada uno para la construcción del discurso, ¿no? Yo paso aquí, voy pasando, hay que establecer conexiones entre metodologías de enseñanza, procesos de evaluación del alumnado y el sentido de las culturas escritas como herramientas para la comunicación, ¿no? Las culturas escritas son varias, vosotros tenéis la suerte de tener dos lenguas encima, pero más allá de eso, también las culturas escritas tomándolo con toda la llegada de emigración, las distintas lenguas, digamos, a veces, no sé qué pasa por aquí, pero a veces yo veo que nos conformamos con tener apertura para la diversidad, pero a lo mejor las lenguas no tienen presencia y deberían tener, los chicos puedan contar cómo dirían eso en su lengua de origen y darlo, y contarlo legítimamente y no solapadamente, bueno, ahí queda, yo hablo de culturas escritas porque es imposible pensar en una cultura escrita, ¿no? entonces, aquí va, establecer diferencias entre prácticas sociales de lectura y escritura y ejercitación del lenguaje, veis que esto es lo que vinimos hablando y lo voy resumiendo en estas apariencias de, hay que diversificar y decir, bueno, estoy en una ejercitación, pero qué está pasando con el uso del lenguaje y ahí invito a generar tanto el tema de prácticas sociales de lectura y escritura y también la de comunidad de lectores y escritores, por ejemplo, lo que vimos en segundo de primaria es una comunidad de lectores en ese caso de literatura moética, ¿no? Están en comunidad, la comunidad implica poner en común, decir, abordar cosas, digamos, complementar entre unos y otros, hacer público lo que sabemos, una comunidad, todos sabemos, está la comunidad de aprendizaje, lo tenemos que ha dado por los colegas de Barcelona, esa es como una marca, como Coca-Cola, una muy buena marca, no sé, Coca-Cola, digo, comunidad de aprendizaje, porque es muy bueno, pero no podemos quedarnos con comunidad si eso solamente, quiero decir, la comunidad es, el concepto de comunidad es volver a la tribu, al sentido, y vosotros creo que tenéis mucha experiencia en Icastolas, y además de saber lo que significa trabajar, por lo menos es la impresión que tengo a la distancia, que tenéis mucha cultura de trabajar lo cultural, la escritura también tiene que entrar a tener esa dinámica en la enseñanza y los métodos tienen que estar a la altura de esas circunstancias. La importancia de la coordinación a la hora de armonizar objetivos y contenidos, plantear metodologías, terminología lingüística y evaluación, instrumentos de evaluación comunes, o sea, eso, si tenemos tiempo ahora mostro un trabajito que hemos hecho en coordinación infantil primaria, lo muestro rapidito, pero también lo dejo. Entonces, en síntesis, es preciso crear en el ámbito escolar las condiciones didácticas para que permitan que todo el alumnado avance en la apropiación de las prácticas del lenguaje, entendiendo que esta apropiación tiene lugar a lo largo de periodos prolongados. Un lenguaje se aprende a lo largo por lo menos de unos 10 años porque el lenguaje no es la combinatoria, obviamente, el lenguaje es el lenguaje que a veces sirve a efecto de comunicación y otras veces es a efecto simplemente del conocimiento como herramienta, pero que se pone en acción en la comunicación, si no para qué. Y entonces, diríamos, el todo está resaltado porque ahí podemos sin darnos cuenta dejar afuera a alguno de los chicos que hemos visto en el vídeo o en las imágenes, podríamos dejarlo porque son los que no saben, no saben lo formal, saben algo primitivo que los va a conducir a construir lo formal. Mira, las mismas prácticas deben ser abordadas reiteradamente en diferentes momentos de la escolaridad, puesto que el alumnado necesita estar habilitado para participar en múltiples situaciones de lectura y escritura con diversidad de propósitos, multiplicidad de género, diferentes posiciones enunciativas. Es decir, una cosa es que la carta de los cocodrilos, otra es hacer una ficha de investigación de los cocodrilos, otras, unas anécdotas que cuentan que fue a Costa Rica y vio a los cocodrilos ahí debajo del puente y cuenta, o sea, son enunciaciones distintas, con lo cual, a veces nos quedamos con ejercitaciones más acotadas y no buscamos la intertextualidad. Esto es un concepto, intertextualidad. Un texto me lleva a otro, un texto me lleva a otro, un texto me lleva a otro, o sea, encadenado. Es necesario volver a pensar la manera en que se organiza el tiempo didáctico a partir del análisis de distintas modalidades organizativas, proyectos, tareas, secuencias que incluyan actividades habituales, ocasionales, de reflexión y de sistematización en función del progreso de cada uno de los alumnos y de las alumnas como lectores y escritores. Lo de función de cada uno estoy hablando aquí, esta quedó redacta de una manera así para la transparencia, pero la reflexión y la sistematización, esa coma está de más, después de sistematización, en función del progreso de cada uno de los alumnos. ¿Vale? Esa coma, por favor, tenerla en cuenta, porque no es que las tareas es en función de... No, no, las tareas... Hay que aprender en, diríamos, en educación a globalizar una idea que no está totalmente arraigada, que es que los chicos tienen que participar en las mismas actividades y esperar diferencias. No tenemos que incentivar tanto los trabajos puntuales para lo que sabe cada uno. Esa es la mejor manera de no atender la diversidad. ¿Qué acabo de decir? Vamos, una bombita. Quiero decir, que lo que vimos en el vídeo, participan todos de esta cuestión y la profesora va esperando la diversidad de los chicos. Si a estos chicos los va separando cuáles no pueden escribir, ya estamos legitimando. La maestra que vimos dice, yo siempre fui, porque ahora, claro, ahora la llevo por todos lados cuando puedo y a mis aulas viene varias veces. Como está jubilada, ahora se me acaba de jubilar, así que estoy encantada. Y entonces, ella le cuenta a mis alumnos, yo siempre fui innovadora, nunca me permití hacer lo que, no estaba la última, o sea que, bien. Pero yo, sin darme cuenta, ya estandarizaba, porque ya rápidamente ponía los que más o menos están por aquí en un grupito, los que están por aquí en otro grupito. Entonces yo trabajaba por grupito de acuerdo a lo que creía que tenían los chicos. Me he pasado recreos trabajando con ellos, he sacado chicos adelante como sea, pero ellos tenían la idea de que no estaban en el conjunto, que eran un grupo. Dice, con esto, yo lo que logré desde ella es, el grupo está entero, yo sé por dónde van, le puedo decir a ellos en alguna cuestión, los voy acompañando públicamente, no es que lo hablamos en escondida, pero todos participan de todo. Y eso les da inclusión. Y si eso no existe, no hay inclusión en esta etapa, porque están segmentadas, por más que las intenciones son adecuadas, pero adecuadas con lo que se creía en una época en que creíamos que el error había que evitarlo, que aprendíamos por suma sensitiva todas las aferencias visuales, sinestésicas, yo, vamos, yo me acuerdo de que los chicos pasaban por encima de una cuerda y no sé cuántas cosas, ¿qué tenía que ver con la escritura? Claro, tenía que ver en los conceptos de caligrafía, organizar el cuerpo, la derecha y la izquierda se tienen que conocer, bien, pero eso viene bien para todo, pero no es exclusivo de escritura, la escritura es escribir, es leer, es otra cosa, que todo hace por supuesto, todo hace por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué hay en el ambiente escolar, las condiciones para eso que dije aquí, aquí en número? Participar en una diversidad de situaciones que le brinden múltiples oportunidades para leer y escribir textos con propósitos significativos y diferentes destinatarios, preservando el sentido que estas prácticas tienen fuera de la escuela, lo que hablamos antes, imitar dentro de la escuela, imitar, crear, generar, situaciones de interconexión, de comunicación, más similares a las que existen en la sociedad. Un maestro decía, hace unos años, siempre me acuerdo, decía, yo redacciones, no hay ninguna redacción, en la sociedad no hay redacción, en la escuela redactamos, y hay periódicos, y en la escuela no usamos periódicos, esto estoy hablando de hace muchos años. hoy por suerte hay muchas experiencias, tú comentabas una, pero aquí habrá un montón, donde ya hemos avanzado en esa línea, quizás el gran paso es coordinar infantil con primaria, tener, digamos, una cierta continuidad, porque quizás infantil se lo permite más. Otra cuestión es formar parte de una comunidad de lectores y escritores, los chicos, a través de su participación sostenida, esto es interesante, sostenida en situaciones de lectura y escritura, en las que cada uno pueda desplegar sus propias posibilidades como intérprete y productor de texto. Sostenida, continua y sostenida, o sea, si es esporádica, no tiene fuerza, tiene que ser sostenida. Ahora, ahí van los consejitos, cómo hacer un poco sostenido. Otra cuestión que ayuda es desempeñarse como lector y escritor pleno desde el inicio de la escolaridad en un ambiente de trabajo cooperativo, y lo hemos hablado por muchas razones, donde cada uno pueda enfrentar sin temor los desafíos de las situaciones de lectura y escritura porque el error forma parte del aprendizaje. Hay que quitar a los chicos de ese lugar tenso y a su vez, vuelvo a decir, que si vemos que alguien puede más y lo hace así para pasar, autoridad. No, no, así no. Cálmate, esto hay que hacerlo bien, o lo que comentaba la compañera, bueno, escribe unas ideas y después escribimos el texto, pero a ver, ¿de qué quieres escribir? Toma nota, o sea, dar estrategias para que un chico se conecte, pero ningún chico se va a conectar si realmente el error se confunde. Error cognitivo con equivocación, para que nos entendamos. La equivocación es algo que uno se da cuenta, ¿no? Uy, cierto, me equivoqué. Pero un error cognitivo no podemos decir, uy, me equivoqué, porque no sabemos de qué estamos hablando. Los chicos tienen errores cognitivos y si se está equivocando, a lo mejor lo puede mejorar, un desarrollo próximo, pero el error cognitivo tiene un valor y no podemos de ninguna manera quedarnos en que el error cognitivo es un problema, porque si no, no salimos de esa situación, ¿no? constituirse como lector y escritor de literatura, esto es una cosa que a mí me parece interesante. La literatura está en los primeros años aquí, quizá después se va desdibujando tristemente, es otro tema en otros ciclos, pero literatura auténtica, literatura, no solamente cosas, ahí están las nanas, las retahilas, perfecto, perfecto, pero estoy diciendo que a veces, qué sé yo, el cuento para ver cómo es la A, no es literatura, encima lo llamamos cuento, encima la A no es así, solamente, y encima el país de las letras o algo así, en muchos lugares tiene todavía presencia, claro, se ajusta un poco a que vamos una letra por vez y encima lo hacemos un poco divertido, pero desfiguramos el lenguaje, habrá otros cuentos valiosos, formarse como estudiante, que pueda recurrir a la lectura de la escritura, esto desde chiquitos, estos chicos de cuatro años se están formando como estudiantes, están analizando cómo son los, en este caso, los cocodrilos y demás, y entonces, ahí la comunidad es una comunidad de estudio, no solamente comunidad de literatura, vimos el proyecto de Jaén, aquí estoy hablando de una comunidad de estudio, que también pueden ser esos chicos, pero hay tantos, pero de estudio, ver qué dice en una fuente, leerles, leerles mucho para que ellos vuelvan a leer, pueden buscar, siendo chicos después pueden buscar pistas, pistas, una cosa es el uso del lenguaje y otra son las reflexiones metalingüísticas, uso del lenguaje y reflexiones metalingüísticas, podemos buscar sustantivos en un artículo, es metalingüístico, no está mal, pero diríamos, lo que está mal es que a veces simplemente nos quedamos en esa parte y la experiencia que se tiene es de metalingüística, no de usar en un texto que ellos conocen, un texto que han construido ellos, buscar los sustantivos, eso vamos, es muy efectivo, pero vamos a ver, entonces, compartimos algunas pistas, ¿vale? los primeros años de escolaridad, vamos allí, lectura, lectura y más lectura, leer para ellos y ellas varias veces en la semana, leer para ellos cuentos maravillosos, tradicionales, contemporáneos, leyendas, poemas, canciones, lo que queramos, leer para ellos y ellas al menos una vez a la semana, alguna noticia, un texto sobre animales, plantas, o sea, más académico, leer con ellos y ellas todos los días, esto es como las dosis de las medicinas, o sea, leemos para ellos varias veces en la semana alguna cuestión que es más propia de esta edad, que le puede resultar más accesible y un texto que es más difícil, menos accesible, leer para ellos comentando, ¿no? Estamos hablando de leer, leer para ellos. Proporrer al menos una vez por semana momentos de lectura en los cuales ellos y ellas puedan explorar solos y con ayuda del adulto libros, revistas, periódicos, yo digo diarios pero periódicos, diríamos que tengan al alcance de ellos textos para explorar, que se animen a leer solos y con ayuda los nombres de sus compañeros, de los días de la semana, de las actividades diarias, de los títulos de los cuentos que leyeron o de las canciones que cantan. Yo puse esto, etcétera, para que desde infantil estemos abarcados, pero esto es un etcétera amplio, o sea, que sería que ellos puedan explorar, lo que estábamos viendo en el vídeo, que los chicos estaban explorando los libros para elegir uno, para que poesía para la semana que viene, o sea, que es proporar al menos una vez por semana que tengan que ellos explorar, al menos una vez por semana, esto es al menos, proporar al menos una vez por semana momentos de lectura en los cuales ellos puedan explorar por sí mismos y con su ayuda libros, revistas, diarios, aquí se repite, se animan a leer solos, con ayuda los diversos libros que se encuentran disponibles en la biblioteca del aula y de la escuela, que compartan lo que la lectura les genera, recomiendan alguna obra, discutan sobre preferencias, se encuentran con algún libro a solas en su casa, quiero decir, hay que tratar de que esto, ahora voy a mostrar algunas recomendaciones de los chicos de infantil de los que están escribiendo como se recomiendan lo que están leyendo. Conclusión, que lo que quiero decir es que si buscamos una vez a la semana al menos tenemos muchas cosas variadas, o sea que veamos cómo propiciamos la biblioteca tanto para buscar algo o para armar la biblioteca del aula con un proyecto que están haciendo, tanto si es una temática puntual, para escribir, escribir, reescribir y revisar y revisar lo escrito. Escribir delante de los alumnos en distintos soportes, es bueno escribir delante de ellos, tal como decíamos leer para ellos, esto es escribir delante de ellos en distintos soportes y con distintos propósitos para guardar memoria, para informar o comunicar, para planificar, para recomendar, esta cosa que no solamente que lo sepamos nosotros, sino que la comportamos con ellos, anotemos esto para después, por ejemplo, yo uso muchísimo ahora con los archivos digitales, uno guarda el archivo y después lo abre, pero si queremos tener una cuestión así como tipo papel continuo histórico y que se va incorporando datos y que los chicos tienen allí, os va un artículo que es los animales en el aula, que está en el conjunto, donde trabajamos muchos organizadores de datos, o sea, cosas que van investigando y eso paralelamente también lo teníamos dentro de lo que es compartido en papel continuo para todos, entonces datos que si vamos agregando hay que modelar, hay que modelar cómo leer, hay que modelar cómo escribir, hay que modelar cómo organizar datos delante de ellos, modelar, mostrar, cuando modelamos algunas acciones, ellos después lo hacen solos, se empiezan a hacerlo solos, pero hay que modelar, ¿no? y si decimos con mis chicos no se puede porque son tremendos, hay que empezar pensando que el objetivo está lejos de lo que queremos lograr, pero hay que empezar, porque si no es como que se retroalimenta el no cambiar, ¿no? Aquí, proponer situaciones de escritura todos los días, bueno, no leo aquí alguna producción escrita que forme parte de las secuencias, proyectos, actividades, pero que una situación de escritura todos los días, proponer situaciones de escritura, esto se repite, digamos, distinto, que quede registro de los conocimientos y demás, plantear situaciones de revisión, instalar a los niños la necesidad de volver a leer lo escrito para constatar que cumple con los propósitos que han motivado esa escritura, ¿habéis visto que los chicos escribían a los papás y con el lápiz uno volvía a leer, señalaba como que volvía a leer a ver qué ponía, ¿no? Eso, lo que comentaba la compañera de instalar, esto, pongamos aquí en el borrador y luego hacemos el definitivo, la cuestión es contárselo a los demás y ahí mejorar datos que faltan de coherencia, cuando se lo leen a los demás ahí les faltan datos y entonces presentar situaciones para que vuelvan a los textos leídos con ojos de escritor, o sea, una cosa es leer un texto y otra es leer un texto para buscar datos porque estoy escribiendo sobre eso, ¿se entiende esto? sería, digamos, la situación es buscar datos porque estoy escribiendo, mientras revisan permitir que los niños y las niñas vuelvan a los textos leídos con el propósito de resolver los problemas que la escritura le presenta, a veces preguntan, bueno, fíjate cómo lo ponen en ese texto, a ver, ¿cómo está puesto ahí? ¿cómo lo dice? Llevamos a los chicos a la necesidad de consultar textos para lo que están escribiendo, no solamente que lo lean y ya está. La lectura con ojo de escritor permite ampliar el repertorio léxico disponible, las maneras de decir y organizar el discurso. Bueno, esta es una frase bonita que, digamos, evidentemente el aprendizaje no tiene lugar de Reggio Emilia, no tiene lugar mediante la transmisión o por reproducción, sino más bien se configura como un proceso de construcción del sentido a las cosas, de los otros, de la naturaleza, de los acontecimientos, de la realidad, de la vida. Se trata de un proceso autoconstructivo, pero dado que le son profundamente indispensables las razones, los porqués, las interpretaciones y los significados de los otros, a la vez es también relacional, socioconstructivo, o sea, construimos en interacción. Así entendemos también el conocimiento como un proceso de auto y socioconstrucción, un acto de auténtica y verdadera coponstrucción. Coponstrucción. Si os parece, tenemos un ratito, ¿verdad? Sí. Bueno, muestro los trabajos. Eso que igual hay gente que se va levantando porque tiene que volver, pues no sabemos. Vale. Yo voy a mostrar unos trabajos para provocar algún comentario vuestro, duda y demás, ¿vale? Que no quiero... Pero entiendo perfectamente... Voy a los trabajos. Aquí lo que dicen estas transparencias habla de prepararnos para la inclusión, ¿no? Entonces, voy a salteo, 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 cosas y aparecen... Esto es importante. Esto me queda un minuto y simplemente lo muestro. Somos nuestras narraciones, nos identificamos en sus avatares, o sea, ¿cómo narramos qué somos, ¿no? Digamos, es importante que el chico se narre a sí mismo como que puede promocionar quién soy. Voy a quedarme ahí y muestro trabajos. Muestro trabajos que también son como ejemplificación de lo que fuimos diciendo. Este sería un tema... Lo que voy a mostrar ahora es una cuestión ocasional. Yo divido el aula lo que es habitual, cotidiano, sistemático, rutinario, que tiene mucha diversificación, al vocacional y luego lo que son los proyectos, las unidades didácticas, las tareas más sistemáticas que vamos teniendo a lo largo del curso. Esto que voy a mostrar es un segundo de primaria ocasional. Se estaban... Y contesta un poco, fíjate, no me acordaba de esto, lo que tú decías antes de cuando los chicos se mueran mucho o como están constantemente preguntando al docente, ¿no? En este caso se pelearon en el recreo, se pelearon. Esto era una escuela de Madrid, no sé si conocéis el proyecto de la Navata, que es una escuela que llevaba adelante un proyecto de innovación de los años finales de los 90. Yo fui la asesora cinco o seis años en una escuela pública, pero tuvimos la suerte de que nos dieran esa posibilidad y trabajé muchos años. Me escapaba cuando podía estar en las aulas con los maestros y hacíamos cosas todos. O sea que, cinco años y una continuidad. Y esto pasó con la pelea, ¿no? Entre ellos. Ya siete años se peleaban y no sé cuánto. Tenéis un artículo que se llama Resolver los conflictos y yo también lo puse en el conjunto. Está, diríamos, está en el grupo de infantil porque también hay gente de infantil aquí, pero esto es segundo de primaria. La maestra, entonces, cuando vienen del recreo y empiezan a decir porque ella es una mandona, porque no nos deja lo típico, ¿no? Todas las historias típicas de los chicos, las relaciones entre ellos. Entonces, la maestra, la tarde, ya se iban y dice, bueno, de esto tenemos que hablar, tenemos que hablar porque venimos hablando hace tiempo pero no lo solucionamos, hay que buscarle soluciones. Por favor, si tenéis tiempo esta tarde, escribid algunas soluciones. A ver si las compartimos mañana, pero traerlas escritas porque después se olvidan. Entonces, lo que yo voy a mostrar son las soluciones que traían ellos para poder hablar en la asamblea del día siguiente. Y aquí uno dice, porque quiero solo mi idea algunas veces y cuando quiero la de los demás no soy mandona. Porque me meto en lo que no es mío. Esta era la mandona número uno, ya la veis, o sea, la reflexión que ella viene y hasta lo pone en un encuadre de diálogo, ¿eh? No toques esa flor. La voy a tocar, más o menos, voy a hacer lo que me sale de la nariz, ¿eh? ¿Qué va a cambiar la nena inmediatamente? No, pero estamos ayudándola a reflexionar sobre sí mismo, estamos ayudando a que tenga sentido de lenguaje para que mañana lo pueda compartir y además equidad, en el sentido que lo tiene que nombrar, ¿no? Otro dice que cuando un niño o niña que me está pegando yo le diré, ¿veis? Le diré, ¿por qué no lo solucionamos hablando en vez de pegando? Otra, que no me haga el chulo cuando hago retratos. Muy bien, porque como dibuja muy bien, la solución es que en todo caso no se agatan el chulo porque ya sabe que la devolución que le dan es esa, ¿no? Otro dice, oye niño, ¿por qué no lo hablamos? No lo solucionamos hablando. Toma, 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 algo así, ¿no? Yo pienso que me he portado muy mal y que desde ahora me voy, sí, y que desde ahora no me voy a hacer el chulo y no me voy a poner el primero. O sea, cada uno a su manera aquí hizo hizo unas reflexiones. Estoy hablando de una situación de aprovechar el emergente, ¿no? De aprovechar el emergente. Ahora voy a mostrar tres o cuatro que tienen que ver con problemas matemáticos. La matemática, como todas, necesita el lenguaje. Había que repartir galletas entre cuatro y entonces fijaron las distintas resoluciones pero también por escrito para hacer una apuesta en común. No es simplemente hablo y ya lo dije, sino que preparo, preparamos por escrito la solución que tenemos al problema. Aquí el equipo de cebollitas dice lo resolvimos pensando con los nombres. Sumamos un medio que medio, Rodrigo un medio que medio, Ramiro un medio que medio, Sebastián y otro medio que medio Matías. Son dos masitas. Entonces Argentina. Estos son mis alumnos históricos. Con lo cual tiene sus años el equipo de cebollitas. O sea, que empezaron a ver cómo lo resolvían eso y lo van escribiendo. Aquí, por ejemplo, dice el equipo de Tommy Sherry dice ¿cuántas galletas tengo? Tengo dos galletas. Lo leíamos varias veces para entenderlo, ¿no? Entonces va, tengo dos galletas, lo leímos varias veces para entenderlo, Rodrigo me dio la mitad de galletas y Ramiro me dio media galleta y Sebastián me dio media galleta y Matías me dio media galleta. O sea, todo el mundo me dio media galleta y ahí dividimos. Y fijaros que fueron poniendo medio, medio, medio a su manera y uno ya a partir de eso puede normalizar cómo se dice, cómo se hace formalmente. Estamos hablando de fracciones en segundo. Aquí Cecilia, la más tranquila de todos, tenían que dividir cinco turrones entre tres. Entonces dice dividí los turrones en tres para darle a cada chico una parte de cada turrón. O sea que, fijaros que es un pensamiento más elaborado. Aquí, los cinco entre tres, este está buenísimo. Le di un turrón a cada uno y un turrón lo partí. Le di la mitad a cada uno y... Es que me quedó un globo conmigo. Está buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo. Pero lo tienen que escribir, lo tienen que presentar al grupo, lo tienen que argumentar, dónde vamos a aprender sino matemáticas, si no es así. Esta cuestión así de mecánica. En fin. Tengo que repartir cuatro turrones entre cinco años. Le doy medio turrón a cada uno y de lo que me sobra corto cinco partes y le doy a cada uno. Fijaros que ya estaba mejor la cosa. Me repartí a uno y lo que sobraba cinco partes. Estamos dándole experiencia en un tema tan abstracto como fracciones, pero dando distintas soluciones. ¿No? Bueno, había diez turrones y se los tuve que repartir a seis chicos. Le di un turrón a cada uno y me sobraron cuatro turrones. Y a los cuatro turrones que me sobraron los partí por la mitad y le di la mitad a cada uno. Y como me sobró un turrón, lo partí en seis pedacitos y se los di uno a cada uno. O sea, llegó hasta la última consecuencia de cómo... Bueno, en fin. diríamos, maneras de... Los chicos tienen distintas hipótesis en torno a estos conceptos. También hay distintas hipótesis. Y el tema que estamos hablando hoy no es tanto la hipótesis matemática como, de alguna manera, diríamos, la posibilidad de expresar las ideas por escrito, defenderlas, hablar, interactuar, aprender a conversar. Y para terminar, terminar transición infantil primaria, digo esto y yo abuso de vuestro horario, me parece, pero vamos a hacerlo rápido. Esto lo aprovecho para, como resumen también, hay niños que ingresan a la lengua escrita a través de la magia, una magia cognitivamente desafiante. Y niños que entran a la lengua escrita a través del entrenamiento consistente en habilidades básicas. En general, los primeros se convierten en lectores, los otros tienen un destino incierto. Emilia Ferreiro dice, esto es magia lo que habla, porque la gente habla, pero esto es mágico, esto que escriban así es mágico. Entonces, ella, esta frase, digamos, como que me parece interesante. Aquí, simplemente refiero dudas que vinieron y que seguramente vosotros, algunas expresaron, otras estarán latentes. Si escribir de forma no convencional significa escribir, yo voy contestando sí, es claro, hasta que descubren las maneras convencionales. Aperar las imágenes significa realizar intentos de lectura, claro, con las lecturas vas creando significado, aunque no decodifiques, claro que sí, que tengan pista los chicos, tú les lees, ellos vuelven. Conocer la combinatoria alfabética es condición imprescindible para aprender a leer y a escribir, no, se va descubriendo. Sonorizar las letras y no poder juntarlas, significa leer, no, no significa leer, pero están tan obsesionados por decodificar que ahí tenemos que revisar nosotros lo que hacemos, ¿no? Para que buscar significados aunque no decodifiquen, ¿no? Bueno, esto lo dejo ahí, los tiempos simplemente me dicen que estamos casi todos de acuerdo, supongo, que buscar significado, que escribir implica el desarrollo de estrategias, esto lo dejo como fondo y, digamos, me quedo, los docentes debemos acercar el mundo escrito a los niños en situaciones significativas, aquí simplemente una estructura de géneros discursivos y aquí me quedo en esto que decía antes de la vida cotidiana de forma ocasional y cuando hacemos proyectos, ¿no? Y entonces aquí cuando compartimos, este sería un proyecto compartido entre infantil y primaria, un proyecto que empezará, podría empezar hacia marzo de un curso y terminar en octubre del siguiente en el sentido si se puede con los mismos chicos, obviamente, y si no se puede, puede ser que el tiempo que se pueda compartir, ¿no? Entonces, diríamos la decoración, por ejemplo, en lo que es vida cotidiana, situaciones importantes, estoy hablando de diario personal y aquí todo esto para pasarse, ¿no? Para poder compartir con los docentes y esperar aquí, compartidos. En la vida cotidiana en el aula y transición infantil primaria, estas cosas las hicimos, los mismos visitar la escuela, son pequeños proyectos en común, la biblioteca, hacer cuestiones en biblioteca, pero que tengamos la intención de que estamos haciéndolo compartidamente, juguemos en el patio, un teatro de marionetas, conozcamos el cine, son ideas para hacer cosas juntos y de paso escribir, leer, o sea, que también los docentes vayamos viendo la forma de escribir que tienen, pero sobre todo hacer cosas juntos, ¿no? Escriben con distintos tipos de letras, esto es importante, consultar, leer diferentes portadores de texto, escribir variados tipos de folios, resolver problemas utilizando las propias formas de representación, intercambiar textos escritos, problemas entre los niños de infantil y primaria, intercambiarnos, o sea, que no sean solamente un proyecto personal. Bueno, me quedo aquí, esto también se puede componer, traer al aula recuerdos de las familias que tengan guardados, hacer juegos para jugar en el aula, mi trabajo con las bolas, ajedrez, jugar al ajedrez, hacer cosas juntos y que el lenguaje esté escrito también esté incluido, intercambiarse cuestiones entre unos y otros, que los maestros podamos conversar, esto es real, al docente histórico, que históricamente estaba en primaria, le cuesta bastante romper una pequeña lanza, que es lo que decíamos con la compañera, no podíamos decir que hay tiempo para que aprendan después, no, esto es un tiempo de aprender, pero hay que aprender leyendo y escribiendo, relaciones colaborativas como para que lo que se hace en infantil se pueda compartir, no pensando que lo que se hace en infantil seguramente es lo mejor, quiero decir, porque tenemos distintas maneras de abordar, no es exacto, pero estoy hablando de cuando se usa el lenguaje, no quiero dar un poder extraordinario ni sacarlo, simplemente decir, el uso del lenguaje que se hace cuando los chicos están en etapas primitivas y la posibilidad de que continúe ese uso en algunas partes del día de primaria y sobre todo que si no se usa se recuerda a copias o algo que a los chicos no los frustren sería como el eje que maneja esto. Yo sé que la hora es como para que tenga que ir diciendo aquí llegamos, tengo más cosas pero vosotros no tenéis más tiempo y todo tiene un final. Digo, en los artículos tenéis cuestiones de cómo mejorar algunos textos de primaria de infantil también tenéis este que comenté de resolver los conflictos de los animales en el aula tenéis dos proyectos que también publicamos uno sobre castillos y otro sobre sobre el bosque hoy por hoy quizás ya todo esto lo tenéis andado pero como tiene trabajos y demás a lo mejor os inspira a retomar cosas y a poder en fin lo que hay que aprender es argumentar lo que hacemos el sistema de competencias nos viene más allá de todas las cuestiones que haya con las competencias nos viene muy bien para que lo que enseñamos sirva para algo entonces el sistema de competencias nos ayuda en todo esto así que cuando uno argumenta medianamente para que lo hace a lo mejor no tenemos que convencer pero sí tenemos que estar convencidos de lo que hacemos nosotros aquí quedamos ¿vale? aplausos 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 aplausos